Música Hola gente, son las 6 de la mañana y estoy en San Gerardo de Dota específicamente en Cabinas del Quetzal, donde me hospede de ayer para hoy y el trato ha sido super bueno, gente super amable, comida super rica y está junto al río Saabegre, un mirador de aves donde uno puede ver el Quetzal también es super bueno para el senderismo y el trail running de hecho ayer hicimos una caminata de 4 kilómetros para aflojar un poco a la conocida catarata de San Gerardo Música Pero bueno, para introducir un poco el tema de lo que vamos a hacer hoy es salir de San Gerardo e intentar hacer todas las cumbres del Cerro de la Muerte empezando por el Jaboncillos, Estaqueros, Asunción, Páramo, Frío, Buenavista y bajar por los senderos, el campamento, la cumbre hasta volver a San Gerardo son aproximadamente 25-30 kilómetros y es un buen entreno porque dentro de 15 días vamos para Chiripó entonces estamos afinando detalles, todo lo que tenemos que llevar y aclimatándonos un poco a la altura vamos a estar corriendo prácticamente a 3.000 metros sobre el nivel del mar todo el recorrido entonces va a estar bueno ojalá que les guste y que lo intenten ustedes llegó Carlos de Cartago que nos va a acompañar él es parte también del team Chiripó vamos saliendo de San Gerardo estamos a 2.300 metros vamos a subir hasta los 3.000 o la carretera principal que es de asfalto y lastre y luego ahí nos montamos sobre la fila para hacer todas las cumbres parece increíble pero es tan parado que en algunos segmentos siendo asfalto nos es imposible correr entonces tenemos que caminar, correr, caminar, correr donde se pueda venimos sufriendo pero la verdad es que el paisaje vale la pena incomparable demasiado hechuzo las montañotas como salen todos esos cerros son de más de 3.000 metros y para allá vamos vamos bien bien si vamos 7 kilómetros una hora exacta y estamos en la carretera interamericana estuvo duro esta salida mira Carlos aquí vamos camino a la laguna que es un tajo en realidad y del tajo hay un sendero que sube en realidad este trayecto no lo conozco pero encontré la ruta en Strava luego más adelante les voy a enseñar cómo se pueden crear rutas y navegar vamos esta ruta es de montañismo puro como pueden ver aquí voy siguiendo la ruta esta es una aplicación que se llama Explore de Garmin y permite bajar los mapas offline entonces yo agarre la ruta en Strava bajé el punto GPX la metí al Explore y aquí voy siguiendo de hecho el sendero es un tanto visible pero para ir a la segura esto es una planta que es como un frailejón de los que hay en Colombia típicas del páramo pero el páramo que está pristino que está intacto estas plantas suben como uno o dos metros y tiran una flor morada y se secan entonces aquí es un indicador de que estamos en pura pura montaña y aquí parece que hay cumbre salimos 3.150 metros Cerro Jaboncillos con el jaboncillo a nuestras espaldas pueden ver como estamos siguiendo la fila que está aquí esta es la zona atlántica caribe y allá la parte pacífica vamos a hacer todos estos cerros hasta coronar en el frío y bajamos entramos a la calle que nos lleva a todos estos cerros ya salimos nuevamente a la calle interamericana y nos introducimos al otro lado según este rótulo entramos a Pérez el León estas son las plantas tipo frailejones que les comenté se hacen así hasta arriba se llaman pullas ya me acordé referencia a mi amigo Joseph Vega que es un crack aquí llevamos para el estaquero aquel que está allá arriba llevamos 11 kilómetros y casi dos horas esta parte es un poco este difícil de pasar es muy montañesca pero ya como pueden ver cuando caemos a estos líneas contra fuego se llaman podemos correr cerro estaquero dos de nueve vamos por más las 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 I just can't get enough I'll let you up and tie you down So you'll be here, won't sneak around I'll lace you up and put you on I'm running, running for you every day and night I'm running, running for you, gotta move, don't want no ride So warm me up cause I know the world is at my... 3 de 9 Ya estos ceros son mucho más corribles El sendero es muy bonito, plano Pero tendiendo hacia arriba Y vamos haciendo cumpres Uno más Este es el Sábila Watch for a win ¡Suscríbete al canal! 5 de 9 Sacatales Ya estamos más cerca del cerro So warm me up cause I know the world is at my feet So take me higher baby Let's go and hit the streets So I'll keep running, running, running for you So I'll keep running, running, running for you Allá está la Asunción Para allá vamos Estamos cerca de hacer el quinto Asunción Conocidísimo Donde está la bandera Carlos vamos Si se puede vamos Y aquí presa El cuerpo, el aire, las patas Este Asunción nos está sacando todo Todavía faltan tres más Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Bien Ahí llevamos 6 Falta 7, 8 y 9 Salimos de la Asunción Vamos hacia el páramo Buenavista Y el frío Y terminamos La verdad es que la instalación es bastante fuerte Por dicha no nos ha llovido Pero el sol ha sido fuerte todo el día Y ya se va sintiendo Por dicha voy ingiriendo pastillas de sal Yo lo iba dando a Carlos Pero creo que iba ingiriendo menos electrolitos Y se me quedó Pero ahí va, ahí va Constante Ya casi terminamos Salitos Vamos Ya casi Ahí tenemos uno más Llego, lego, lego Llego 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 En estos momentos no queda más que apreciar la vista Está muy buena Está muy buena Vamos, vamos Vamos Ahí está Buenavista Cerro de la muerte Llego Buenavista Vamos por el último Vamos por el frío Allá está Se nos está anulando Vamos Carlos Ya llegamos Vamos 22 kilómetros 1700 de ascenso 4 horas y media Muy técnico la verdad Y en altura Ha sido una de las cosas más duras que hemos hecho El sol, la insolación Todo Y la verdad es que hay que estar orgullosos Aunque se dure lo que se dure Porque esto es entrenamiento para lo que vamos a hacer Ya Fundación Música El así queda la bajada 8 kilómetros hasta llegar a san gerard de dota vamos a ver cómo nos va importante no lesionarse y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!